El comentario de Miguel Surún Hernández. Gracias hermano Esteban, que el Señor te bendiga a ti, a los tuyos, a todos los que nos están escuchando. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Romanos capítulo 12, versículo 12. Entonces, siempre tratemos de aplicarnos lo que predicamos a nosotros mismos, porque eso es muy importante. Miren señores, en el día de hoy, salió una información muy, muy preocupante, porque a pesar de que habíamos visto una que otra a otro detalle respecto a lo que está aconteciendo con la situación de los visados, pues nunca lo habíamos visto en tal contexto y con tal detalle. Y esto viene a cuento referente a los problemas que hemos tenido en cuanto al manejo de la migración de las personas, de los extranjeros a nuestro país específicamente, y muy importantemente por la cercanía geográfica de los vecinos haitianos. Pues hoy sale la información, nada más y nada menos, que del 2015 al 2022, los cónsules dominicanos en la vecina nación, señores, han entregado 726.300 visas. Lo cual nos da una idea de hasta qué punto fueron ciertas esas denuncias del entonces director de migración, Enrique García, quien se expresó en el sentido de que existía una especie de mafia de otorgamiento de visas por parte de los cónsules, de los cónsules dominicanos radicados en la vecina nación. Y es que el reportaje que salió hoy en uno de los principales medios impresos de la República Dominicana, pues llega hasta el extremo de revelar que, a la luz de la propia información que ha otorgado el Ministerio de Relaciones Exteriores, señores, el costo reportado por cada cónsul, pues ronda de 40 a 60 dólares por cada visa. Mientras que los costos que los cónsules les están cobrando a aquellas personas que desean ingresar a suelo dominicano, pues alcanzan la cifra de 250, en algunos casos hasta 350 dólares. ¿Qué ha acontecido en este momento? Que la propia ley, tanto de cancillería como de visado, pues establece el procedimiento para su otorgamiento, y como las situaciones de inseguridad que afecta a la vecina nación, y la mafia que impera en ese tipo de mafia, de negocio de otorgamiento de visado por parte de esos cónsules, señores, ni siquiera se está cumpliendo con el requisito de visita, de presencialidad en el propio consulado. Con lo cual, nosotros tenemos una idea del desastre que está habiendo, sin menoscabo del desastre que implica el hecho de que un funcionario público esté sobrecobrando el otorgamiento de determinados de las visas, cuando eso está expresamente castigado por la ley. De hecho, el Código Penal lo refiere de manera expresa. Todo funcionario que cobra por encima de las tasas establecidas por la ley, y solo embolsilla a título personal, pues evidentemente debe responder ante la acción de la justicia. Y nosotros hemos dicho que esta situación que se ha mantenido a través de los años, porque estamos hablando de una mafia que se ha generado en los últimos 20, 25 años, donde cónsules van, son acreditados en determinadas geografías, en este caso en Haití, y simple y llanamente es un boleto a convertirse en millonarios, porque, señores, del 2015 al 2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha percibido la suma de 64 millones de dólares, mientras esos cónsules se calcula que se han embolsillado entre 250 y 300 millones de dólares, lo que les ha permitido de la noche a la mañana, pues convertirse en verdaderos potentados, sin mencionar el detalle del extraordinario daño que le han hecho a la propia nación dominicana, porque han transformado una función como la función consular, que evidentemente está diseñada para incentivar en primer lugar lo que son las relaciones comerciales, para propugnar por los intereses comerciales de la nación y de los dominicanos en la vecina nación, pues los han transformado en una especie de entramado para lograr obtener, y usando las mismas palabras de Enrique García, entonces directo de inmigración, han convertido a esos cónsules en un verdadero negocio de ventas de visas irregulares, obviamente, como ha quedado demostrado hoy en uno de los principales medios de circulación impresos en la República Dominicana, y eso nos da una idea de hasta qué punto la situación actual que hemos tenido en materia migratoria ha sido generada en un 99% gracias a la irresponsabilidad de las autoridades de los últimos 30 años, quienes han visto esos tráficos de indocumentados, en primer lugar, como un verdadero negocio de cobro y un boleto de convertirse en millonarios. Lo revelado hoy respecto a esa mafia que opera en Haití por parte de cónsules y que ha operado en los últimos 20 años, debería mover y movería en cualquier estado mínimamente organizado una investigación, primero un escándalo a nivel de la estratófera por parte de esta sociedad, y en segundo lugar, inmediatamente debería iniciar una investigación por parte de las autoridades del Ministerio Público para que este crimen que se ha cometido contra la propia nación dominicana no quede impune y para que nunca más cónsules se atrevan a esquilmar, a sacar provecho del tráfico de indocumentados. Gracias. 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 Gracias.